Y no, la pipipa Yo soy la pipipa, y aunque no soy muy bonita Al hacer por mi sabor, me chiquito que me dicen tu sabidurita Yo soy la pipipa, y aunque no soy muy bonita Al hacer por mi sabor, me chiquito que me dicen tu sabidurita Que me dicen tu sabidurita pero, pipipa Me dicen tu sabidurita pero, pipipa Yo soy la sabidurita pero, pipipa Yo soy la sabidurita que los que, pipipa Yo no vivo allá en las domas, mucho menos que me chiquito Muy apenas este pito, mi casa es un beca Hay uno vivo allá en las domas, mucho menos que me chiquito Muy apenas este pito, mi casa es un beca Que me dicen tu sabidurita pero, pipipa Yo soy la 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 pipipa, y aunque no soy muy bonita Al hacer por mi sabor, me chiquito que me dicen tu sabidurita Yo soy la pipipa, y aunque no soy muy bonita Al hacer por mi sabor, me chiquito que me dicen tu sabidurita Para que me necesite esa gracita pero, pipipa Yo soy la sabidurita pero, pipipa Con el me ame mi pie, pipipa Yo soy la sabidurita y aunque no me quede Libipa Bipipipa ¡Gracias por ver el video!